La selección mexicana de fútbol de talla baja, con la participación de los hidalguenses Gustavo López González y César de Jesús Campero Palacios, obtuvieron el tercer lugar en la primera Copa Internacional de la Especialidad realizada en Colombia. Arrancando su participación ante Paraguay, México fue vencido en su primer partido 0-6, logrando la victoria ante Ecuador 2-0 y Perú 3-0, llegando a semifinales contra Guatemala, donde el tri cayó 0-2. En el partido por el tercer lugar, el equipo mexicano venció a Bolivia 2-1, logrando la medalla de bronce, quedando en manos de Paraguay el título de la Copa, tras vencer 2-1 a Guatemala. De esta forma, los hidalguenses cierran acciones este 2022, esperando ser convocados nuevamente el próximo año, por el director técnico Alfonso Hernández. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.